Un grupo de activistas realizó un plantón frente al Ministerio Público denunciando persecución política por parte del gobierno. Piden a la población sumarse a estas manifestaciones. ¡Esto pasa en Bolivia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Nos hemos dado cita aquí afuera de la Fiscalía con un objetivo y con un mensaje claro y contundente, el cual es que no podemos permitir la persecución política que está llevando a cabo el MAS y las aprehensiones ilegales. Es por eso que varias plataformas aquí estamos para pronunciarnos de manera pacífica que esto no podemos permitir. ¡Esto pasa en Bolivia! ¡Esto pasa en Bolivia! Las bolsas negras es el dolor de un pueblo que ve cómo ultrajan a sus ciudadanos con una justicia que debería ser justicia y sin embargo atropella. Ellos son los que encapuchan, los que no dejan que la libertad y la justicia prevalezca. Una serie de protestas que vamos a llevar a cabo los ciudadanos, no vamos a descansar. Aquellos presos políticos deben saber que tienen una ciudadanía. Lo mismo que los militares y la policía deben saber que el ciudadano los está apoyando. Ellos dieron la cara en su momento por el pueblo, por la libertad y por la democracia y hoy nosotros los ciudadanos vamos a dar la cara y vamos a apoyarlos incondicionalmente. En relación a esto, el fiscal departamental aseguró que no tienen órdenes de aprehensión por ejecutar y que el caso es manejado desde La Paz. La fiscalía departamental está abierta, abierta a la ciudadanía, abierta al pueblo, más allá de que pueden protestar como ellos vean conveniente, siempre y cuando respetando también los derechos de otros, porque donde terminan los derechos de unos comienzan los de otros. Nosotros somos una institución apolítica, nosotros simplemente investigamos hechos y no delitos. En esta fiscalía departamental no se tiene ninguna orden de aprehensión contra el señor Luis Fernando Camacho, como también contra ninguna persona que se encuentre en instalaciones del Comité Cívico. Eso podemos informar para no perjudicar también la investigación principal que se lleva a cabo bajo la Dirección Funcional de Fiscales de Materia en la Fiscalía Departamental de La Paz. Dentro del denominado caso golpe de Estado que se ha conocido en la prensa.